La historia comienza con una doña que es entrenadora en un gimnasio para chicas, la doña se está comiendo unas papitas en su carro, cuando de repente se acerca otro carro, entonces la doña se emperra, sale de su auto y le reclama a un pelón que estaba estacionado en su gimnasio, el pelón le dice que está esperando a su hija, pero la doña no le cree porque ya lo había visto el día anterior y ese día es un grupo diferente de chicas las que entrenan. El pelón se ve acorralado y solo se burla de la mujer y se va burlándose en su auto, mientras la doña trata de perseguirlo, nos damos cuenta que la doña está tuyida de una pata, después la tuyida se mete al gimnasio y comienza a preparar las colchonetas y los aparatos del gimnasio, limpiándolos y dándoles mantenimiento, mientras tanto el pelón regresó al parqueadero y marca a su trabajo para reportarse enfermo mientras observamos cómo llega la primera chica al gimnasio. La chica le dice a la tuyida que vio a un tipo calvo en el estacionamiento a lo que la tuyida sale a buscarlo pero solo encuentra el carro estacionado, por lo que la tuyida decide llamar a la policía, pero la policía solo le dice que los llames y lo vuelve a ver, a lo que la tuyida se pone a buscarlo por todo el gimnasio pero no lo encuentra, más tarde cuando las chicas estaban entrenando la tuyida descubre al calvo escondido en una colchoneta. El pelón se da cuenta que lo descubrieron así que se mete más profundo en la colchoneta, a lo que la tuyida cierra por completo la colchoneta dejando al pelón encerrado. Luego la tuyida pone a sus chicas a saltar en la colchoneta donde está el calvo encerrado aplastándolo. Después la tuyida también intenta un salto y aplasta al calvo, luego las chicas de a una por una se ponen a saltar rompiéndole las patas al pelón. El pelón intenta detenerlas con las manos pero le quedan todas vergueadas y con los dedos chuecos, las chicas siguen brincando y le rompen el chorizo y así continúan brincando y vergueando al pelón sin darse cuenta hasta que le rompen la mandíbula y lo dejan todo culero, entonces la última chica salta y le saca un ojo al pelón. Luego la coach tuyida felicita a sus chicas por la práctica de hoy y se despide de ellas, ya estando sola se acerca a la colchoneta, la destapa y descubre al pelón bien vergueado pero vivo, a lo que destapa una garrafa de cloro y empapa al pelón con cloro para que no apeste cuando muera, luego tira la colchoneta al basurero con el pelón adentro. Fin. Si te gustó el vídeo dale a like y suscríbete para más resúmenes.